de hoy que es el lunes 27 de abril del año 2020, tal cual comentábamos Sergio Romero y nosotros al principio de este espacio que vamos a tener en el día de hoy compartiendo con nosotros unos de esos héroes anónimos que se ha entregado en cuerpo y alma a este movimiento que es Fuerza Viva de Duarte, con el objetivo de extenderle la mano amiga a tantas personas que en esta provincia de Duarte están en este momento pasando por mucha mucha necesidad y uno de ellos es nuestro amigo y hermano Manuel de Jesús de Moya, así que saludamos y le damos la bienvenida a este contacto diario a Manuel de Moya, hermanos saludos y bienvenidos. Buenos días Víctor, buenos días Sergio, gracias por la invitación y buenos días a todo el público televidente que nos mira. Gracias Manuel por estar con nosotros y aceptar esta invitación, sé que el deber te llama porque desde que se gestó este movimiento pues ha sido parte importante, al igual que otros, que muchos, no uno más importante que otro, pero sí reconociendo nosotros esa integración en cuerpo y alma que han hecho ustedes, que han conformado este movimiento que es Fuerza Viva de Duarte. Quisiera Manuel que compartiera con nosotros esta experiencia que tú junto a otros ha estado viviendo desde que inició esta pandemia que no ha tocado a nosotros directamente a la provincia de Duarte. Bueno sí Víctor, mira, Fuerza Viva de Duarte surge de la necesidad de ayudar fruto de la pandemia del COVID-19. Un grupo de empresarios de San Francisco se comunican y evalúan la posibilidad de de qué manera poder ayudar y entonces de esa manera se conforman Fuerzas Vivas. Así como tú lo decías, Fuerza Viva es un grupo de empresarios, profesionales, líderes comunitarios y voluntarios que se unen con el único objetivo de que las personas menos necesitadas puedan recibir una mano amiga junto de esta situación que se está viviendo ahora mismo. Y donde San Francisco es, vamos a decir, el foco principal. Y eso fue lo que nos motivó a nosotros a hacer ese movimiento. Que definitivamente ha sobrepasado nuestras expectativas, porque al principio pensábamos que iba a ser un movimiento pequeño, pero que fruto de la solidaridad del empresariado franco-macorizano que se ha volcado y que parte de este movimiento hemos podido tener un alcance, diría yo, que para un tipo de movimiento como este impresionante. Manuel, ¿cómo ha tocado la parte humana de Manuel de Moya involucrarse en esta situación? Mira, desde pequeño vamos a decir que fruto del mismo ejemplo que hemos tenido nosotros de nuestros padres, yo creo que esa parte ha sido fundamental en toda la familia de Moya, todos los hermanos. Y definitivamente que en esta situación, en esta coyuntura, haber podido estar sirviendo junto a un grupo de servidores ha sido para mí una manera, una, una, ha sido un, vamos a decir que una experiencia formidable. Dándome cuenta que de la única manera que uno puede sentirse satisfecho cuando uno le sirve a los demás sin esperar nada a cambio. Definitivamente que ha sido una experiencia para mí y para cada uno de los integrantes de Fuerza Viva, ha sido una experiencia única. Bueno, una de las cosas que está haciendo es asistir principalmente a los más necesitados, en este caso de la pandemia. ¿Ustedes como grupo que han visto en esa población vulnerable? ¿Qué es lo que más ellos necesitan? Si necesitan más información, si los recursos a ellos no les llegan como les llega a la gran población. ¿Cuál es la parte más vulnerable que tienen estas personas y ya cuando ustedes lo abordan en su arsenal, en su vivir? O sea, ¿qué es lo que ustedes hacen? Mira, Sergio, nosotros tenemos un protocolo para la entrega de los kits alimenticios y ese protocolo va dirigido a las personas más necesitadas. Eso significa que hay una depuración de los listados que llegan a través de los listados que llegan a través de líderes comunitarios que se acercan a los otros. Y definitivamente que al tener esta segmentación y esta clasificación, nosotros estamos llegando a las personas más necesitadas. Y eso significa también que hay carencia de todo tipo. Hay carencia básicamente de alimentos porque estamos llegando a zonas, vamos a decir, donde otras instituciones quizás no pueden llegar. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de Calabazo, que es una comunidad de La Peña, donde no hay prácticamente, donde no había llegado ningún tipo de ayuda. Ahí las carencias son en todos los aspectos. Porque ahí no llega la televisión, ni la radio, ni las redes. Eso es lo que pasa. Si llegara, la llevaran porque ahí el anuncio se hace mejor. Así es, así es. Manuel, yo no quisiera mencionar nombres porque les decía, comentaba ahorita cuando iniciábamos el programa, que este va a ser un deber y que nosotros vamos a atrasarnos como meta. Y mostrando los rostros, así como te invitamos a ti en el día de hoy, vamos a invitar a otros. Solamente hemos mencionado como nombres, de manera específica, el Padre Moncho, que el equipo lo designó como coordinador de este movimiento. Es una excelente decisión por parte del grupo porque aquí están al mar, en todas las ideologías. Aquí no hay política, aquí no hay que tú eres rico, que tú eres pobre. Aquí caben todos porque el único objetivo, el objetivo fundamental de este movimiento es tender la mano a mí de aquellas personas que lo necesitan. Pero vemos cómo ustedes, los que estamos en el grupo y lo estamos monitoreando, cómo 24-7 están comunicados. Vemos que a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana ya están dando los buenos días, integrándose ya, llegando al centro de acopio. Y por el caso tuyo, que tengo entendido que está dentro del equipo distribuidor, que es el que llega y que hace contacto directo con la gente y va con esa, con esa ración de alimento para llevárselo. Esa experiencia, Manuel, cuando tú tienes ese contacto con esa persona, que ven que ustedes llegan con esa ración. Me imagino que ven a Dios, llegó a Dios porque, como tú señalas, comunidades bien apartadas, donde no hay radio, probablemente ni televisión, no dice serio, que no llega nada. Esa sensación que siente Manuel con los otros hermanos que junto a ti van a hacer entrega de esa ración. Bueno, es una sensación definitivamente muy satisfactoria poder llegarle a esa persona, Víctor, que necesita en ese momento la mano amiga de un pueblo, de un grupo de empresarios. Pero yo quisiera señalar lo importante que ha sido para mí haber podido compartir y estar ahora mismo en este momento compartiendo esta labor, esta labor con un grupo de personas, como tú mencionaste, encabezada por el Padre Toño. Un grupo de personas que el único común denominador es servirle a los demás. Y ahí podemos mencionar una cantidad de personas que nos acompañan. Está Juan Rey, está Moisés Martínez, Henry Mata, está Juan Luis Burgo, Ivano Collado, está Robert Sánchez. Un grupo de personas que definitivamente el único objetivo que tiene es servir. Y lo hace con una entrega impresionante. O sea, llegar al punto de acopio a las 7 de la mañana y encontrar ya personas dispuestas, encontrar también un sinnúmero de voluntarios que sin recibir un pago son los primeros que llegan al punto de acopio. Eso es una satisfacción impresionante. Y con ese mismo amor que esas personas llegan a ese punto, con ese mismo amor llega la ración al final, al destino final, que es la persona que menos puede. Y con ese mismo amor reciben esas personas esas raciones. O sea, definitivamente que la experiencia ha sido una experiencia formidable. Y yo espero que Fuerzas Vivas se mantenga como un instrumento de solidaridad y de acompañamiento en situaciones como estas. Manuel, finalmente nos gustaría que como empresario nos enviara, tal vez suena como un cliché, un mensaje a ese empresariado, a esos comerciantes, a esas personas que tienen la capacidad para identificarse, para solidarizarse. Y que tal vez, por la razón que entiendan, no lo han hecho, para que se acerquen de alguna manera y puedan hacer sus aportes, para que ustedes, en este movimiento, puedan continuar llevando a cabo y poder extender un poquito más esa mano amiga a quien en este momento lo necesitan. Mira, Víctor, y Sergio, antes de dar ese mensaje que tú me has pedido, yo quiero también decirte que Fuerzas Vivas ha llegado en este momento a más de 7.500 familias en todo San Francisco y la provincia de Duarte, que hemos visitado aproximadamente 80 sectores y que además Fuerzas Vivas ha llegado de manera solidaria a un grupo de instituciones benéficas que hay en San Francisco, como hogares de ancianos, como hogares de niños huérfanos, como centro de recuperación de adictos. Y así un sinnúmero de instituciones, no solamente en San Francisco de Amatoris, sino también en los municipios como Las Guaranas, como Castillo, como Pimentel, Castillo, justamente el miércoles vamos a estar en Castillo haciendo un operativo. Y respondiendo a tu otra pregunta, yo primero quiero comenzar agradeciendo al empresariado de San Francisco de Amatoris. Wow, qué solidario ha sido. Se ha volcado, se ha volcado en ayudas a este movimiento. Este movimiento jamás, jamás hubiera podido tener el alcance que ha tenido si no hubiera sido con el apoyo del empresariado. Y no voy a mencionar nombres porque son tantos, Víctor, pero a ti nadie creo que se ha quedado sin poner ese granito, ese granito de arena. Definitivamente que ellos son parte de este movimiento fundamental y han sido lo que han hecho posible realmente que esto pueda realizarse. Al mismo tiempo hacer un llamado nuevamente a todo el empresariado que ha sido solidario, a que continúe siendo solidario, a que continúe aportando a fuerzas vivas. Nosotros estamos ahí con el único objetivo de servir y vamos a hacer el trabajo que ustedes están esperando. Así que nosotros estamos seguros que el empresariado va a seguir aportando y nosotros hasta que la población los requiera estaremos dando ese servicio. Y también en nombre de la población de San Francisco de Macorís agradecerle al empresariado. Cada vez que llega una relación a un hogar necesitado, ese mensaje, ese mensaje de ellos para el empresariado lo recibimos dando las gracias y valorando ese gesto solidario que ha realizado el empresariado junto a Fuerza Viva Duarte en San Francisco de Macorís. Manuel, hermano, gracias de verdad desde aquí nosotros pues decía hace par de semanas que nos estamos convirtiendo en espacio vocero de este movimiento porque ciertamente nos hemos identificado 100% a la labor que ha estado realizando Fuerza Viva de Duarte, que ha sido reconocido por toda la provincia de Duarte y el país porque de manera, por decirlo, ha sido obligatorio que haya que reconocer esta labor porque en San Francisco de Macorís tenemos gente de corazón noble, de corazón grande, como han mostrado ustedes a través de este movimiento y han tenido que haberse obligado a resaltar esta labor. San Francisco de Macorís es un pueblo, una provincia de gente buena, de gente noble, que cuando el momento lo requiere, ahí está. Y muestra de esto lo que ha estado haciendo Fuerza Viva de Duarte, que como tú señalas, no queremos mencionar nombres, son tantos, si comenzamos a mencionar pues algunos se nos quedan y sería tal vez no saludar a mencionar. Pero son cientos de hombres y mujeres que están dentro de Fuerza Viva de Duarte haciendo esa ardua labor. Manuel, gracias hermano por estar con nosotros y seguro que Fuerza Viva de Duarte en este momento te está esperando para que continúe con esta noble y ardua labor. Que el Señor los siga bendiciendo y protegiéndola a ustedes. Gracias Víctor y gracias Sergio y un llamado final a la población de quedarse en casa, de seguir las instrucciones que nos está emanando el Estado, el gobierno y además hacerle un llamado a cada persona de que si tiene la posibilidad de ayudar a un vecino, de ayudar a una persona cercana, que lo haga en este momento, que en este momento se está necesitando definitivamente esa ayuda. Gracias Manuel de Moya por estar con nosotros en el día de hoy, quien es parte de este movimiento que es Fuerza Viva de Duarte, estuvo compartiendo con nosotros hoy en Contacto Diario. Vamos a la pausa y a regreso pues seguimos con el contenido que hemos preparado para todos ustedes en el día de hoy. Así que no le cambien que en breve venimos con cinco minutos en contacto con los deportes y nuestro amigo Ariel Ken. No le cambien que en breve regresamos.